Subtitulado por Jnkoil Y si baiteo me muero No tengo flash Mati, mati, mati acá Mati los dos Gracias, gracias Me pone Oh la sube me lleve una kill free Uy, shot down Rico, rico La sube, la sube Contra la Irelia voy a sacar hielo chat Porque si la llevo congelada La mato Me estoy sacando máscara con Cassio Pero contra Irelia no es horrible Si No, no, bueno, voy Pero tengo la wave metida El mundo streamer es más chill El mundo streamer es hermoso Para vos, para vos Casi tanto como tu madre, pero no En serio no murió Swain, Swain, Swain Estos tipos son horribles Si Ay weon, por intentar dejarla Y yo no llegaba Y estaba re lejos Juan 5 de la mañana y el tipo se Un puto genio Mándale unos pesitos por el correo No, no, no Un pesito en el ojo Han jugado tibia y yo jugué caleta tibia De hecho hace poco jugué tibia Yo nunca jugué tibia Jugué tibia y subimos hasta 140 De hecho con mi afán Igual lo encuentro un buen juego Es muy bueno, es muy bueno Es juegazo Osea me hubiese gustado saber jugarlo Entenderlo, que en verdad no me di la paja ¿Está bromeando o está bromeando? Estoy ganando en serio Estás hablando cierto cara ¿Por qué no estarías hablando cierto? Fue que mi loco de mierda No, el tibia es muy bueno Osea tiene gráficos de mierda Pero es muy bueno Ehhh Ahora la última vez que jugué Jugué esquina Y después jugué... ¿Qué jugué? ¿Qué esquina? Es esquina de Sniper O es la esquina donde se para a tu madre Nooo What the fuck La comparte con la tuyo Nooo Oye mi mamá es una santa y me da raya como la tratan ¿Qué hizo? Una santa La satánica Es la satánica Oye Soy muy bueno weón Mayer no es necesario mentir Weón estamos en el 2021 Hoy 5-1 de Tartatu Mayer yo te banco, eres muy bueno Mayer estas jugando bien ¿Qué pasó? ¡Uy! ¿Ya dejó de jugar Víctor? Sí, sí, Víctor es una pura basura. Una basura de campeón. Yo igual estoy estompeando al medio, pero muy feo. En caso de pegue, no fallo. Ya, ya, que bueno. Ya, 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 me culé todo. ¡Qué hostia! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué ganas de fornicarme a tu madre! ¡Qué gui! ¡Qué gui! ¡Qué gui! ¡What the fuck! Estamos en colegio, más o menos. Pero ahora que estomaba el pachero. ¡No, no sé! ¡Ah, no sé! ¡Ah, cara! ¡Soy muy buen! ¡Tame, te voy a jugar al piñeca! ¡Muito buen, cara! ¡Muito buen! ¡Cara, estoy llegando en OVR! ¡K, K, 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 K! ¡Eh, ven medio, ven medio, ven medio! ¡Ven medio, ven medio! ¡Ven medio del Lobo de acá! Yo dejo leer el chat y me convierto en otro player. No sé, igual estoy huyando. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Bueno, bueno, hermano! ¡Bueno, hermano! ¡Bueno, hermano! ¡Que Cassiopeia boa! ¡Opa! ¿Quién dijo eso? ¡Valeo, hermano! ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¡La Ritana! ¡Muy fácil, muy fácil! ¡Porja de Cassiopeia! ¡Hola al líder! ¡Ese está clave! ¡Ese está clave! ¡Ese está clave! ¡Ese está clave! ¡Qué guay! ¡Que guay! ¡Que guay! ¡Cara, que ese God! ¡Cara, estoy soleando a ese cara! ¡Pero por diez, mam! ¡Que guay! ¡Que guay! Compare con sus pares, compare con... Muy fácil 7-1 Voy a hacer mierda este culo, a ver Una pelotita en la cara Opa, me encanta eso Ah, carajo, se costa un pico Está trabajando con los minions, ¿qué está haciendo? Es horrible Una pelotita en la cara está acá Que suena más, eh 2 pelotas 2 pelotas de mi cara No, pero yo soy mono pelota Tengo una pelota, no más ¿Y eso real? Sí, sí, tengo una pelota En serio, man, tengo que sacar una En serio, en serio ¿Va a ir sin cocos? ¿Un coco? Sí Buena, pelado, ¿qué onda, hermano? 1v1 ¿Está bien en stream por si acaso? No, 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 no ¿Qué onda me empanaste aquí? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué onda, qué decir la conchetuares? ¿Qué hizo? Otra vez está en stream, ¿vó, Rocky? Sí, sí, sí Trabajador ¿Tipo C? ¿Qué? Oh, man, lo quedó chido WTF El survivor, 3000 Pero, man, matamos Oh, cara, está grave, saca No tiene flash, tipo ahí No tiene flash No tiene flash, no tiene flash No tiene flash, no tiene flash No tiene flash, ven para mí, ven para mí Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Oh... Ah, cara No tiene flash No lo quedo, no tiene flash ¿Por qué me margele así? No somos panas No somos panas, pero son una mierda No son panas, dicen la verdad igual WTF Eh, Graves, Graves, mata, mata ¡Ay, mi Dios! Mata, mata Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ah, cara Me roban todo, güey Un juego de mierda Román, yo estoy smurfeando literal ¿Cómo? No, no, no Ah, voy a perder la flash Tiene flash Tiene flash Tiene flash Sí, bajé ¿Bajaste? No, güey No, güey No, güey Cara, cara Aprieta ahí, aprieta ahí, cara Aprieta ahí Baja, baja, baja Doy escudo, doy escudo Pero... ¡Cada la boca! Oh ¿Lo robo? No, no, WTF Eh, me caigo a pedazo, ese flash Sí, ese flash fue veganísimo Vamos a dive, vamos a dive Ah, tiene una chica aquí ¿Te gusta? No Ah, cara ¿Es real esto, güey? Basta, Toni Estoy full focus acá Ayuda, 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 ayuda Cae ese pichillo horrible Oh, la sube Ah, estoy vuelto al loco Estoy vuelto al loco Oh, qué rico Estoy todo frío Es bueno jugar con un buen jungla, eh Y el cara estoy jugando solo, WTF ¿Qué estás jugando solo? No está haciendo nada ¿Cómo no has hecho nada? Eh, tepe, tepe, tepe Report a 1000 rage hit Ah, ganamos Basura Sí, lo campeé ahí Dive nivel 3, más o menos Me flashó el culiado Traystar, güey Me flashó el culiado Traystar, güey Me flashó el culiado Traystar, güey No, si yo te creo, hermano, pero... Me pongo un poco nervioso ¿Estoy acá? ¡No! ¡Caral! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no! ¡Lo malo que sos! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Llegó la karma justo, cara ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¿No está? ¿No está? Escrito... En la puta que me parió ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! No, fue un crimen, fue un crimen No, pero Slender está todo el día en mi shot Y nunca me dio... ¡Fucking sub, güey! ¡¿Serio?! Pero es que tu stream me dio un crimen de mierda No, increíble, increíble Hermano, yo no soy de criticar a tu stream, pero... ¡Está afonado! ¡Está afonado! ¡Me deletvió, güeyon! Slender, muchas gracias por los tres meses ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¿Es real esta mierda? ¡Yo no puedo creer, güey! ¡Ah! ¡Entré a promo! ¿Qué hago, mi hijo? ¡Ahora empezamos a trollear! 1, 2..